Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde primero os voy a saludar y os voy a mestrar mi equipo de hechicero en el pacto de los campeones, donde vamos a luchar contra Nadia, la mujer escorpión y contra la autoridad real de las ratas. Bueno, os muestro mi equipo, yo el bastón de hechicero más 8, el estoque grande más 5, escudo real, la capucha negra que me aumenta la velocidad de castillo y la inteligencia, la armadura de Drangleic que me protege bastante, anillo de soldado real que me aumenta la capacidad de carga, de clorante que me regenera la estamina, segundo anillo del dragón que me aumenta la capacidad de carga, la vida y la estamina y el anillo de piedra azul claro que me aumenta la velocidad de los castillos. Como veis soy nivel 80 con una build de vitalidad, inteligencia y aprendizaje y estoy, bueno esto aquí no se ve, pero me llamo Arkambazinga y soy un hechicero de la compañía de los campeones. ¿Qué significa este pacto? Lo voy a comentar rápidamente mientras nos dirigimos a luchar contra la escorpión Nadia, pues significa que los enemigos nos van a quitar más vida, aproximadamente un 20% más de vida y nosotros vamos a hacer un 20% menos de daño, de manera pues que las cosas se van a complicar bastante. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a luchar contra la escorpión Nadia, no he hecho la introducción justo delante de la niebla, ya que esos pesados me persiguen. Y ahí tenemos a Nadia y nos comemos el primer... me he equivocado de botón. Y le vamos a meter un poquito unos pequeños disparitos y ahora se va, va a salir su verdadera forma que es el escorpión. Bueno, este enemigo, lo suyo es ponerse delante de él para que nos haga el ataque de... tiene un ataque con pinzas que si nos pilla nos va a hacer mucha pupa, pero es bastante lento. Bueno, como veis, no supone mucho problema, después de venir del podrido, esto es un paseo por el campo. Bueno, no nos podemos confiar. Uy, ahí ha habido un pequeño fallo del PC, ha habido... Y bueno, entonces aquí, cuando se mete debajo, pues al principio... Pues no sabía qué hacer y salía corriendo, pero realmente si nos ponemos sobre estas piedras no nos va a poder hacer el ataque ese que quita bastante, ¿vale? Si estamos fuera de las piedras nos podrá hacer el ataque y... Bueno, aquí me quería haber cambiado al estoque, pero como veis, ese agarre, ojo, que mete veneno... Y es peligrosísimo. Pero, a cambio, la deja súper vulnerable. ¡Oh! Ahí me ha... me ha cazado, me ha cazado. Ese ataque yo os digo... Que os andéis con ojito, ya que... Quita un... Un... Un montón. Pero, a cambio, hace que este boss sea... Sea bastante fácil. Bueno, como veis lo del pacto de los campeones, lo que hace es que... Este boss se haga larguito. Pero bueno, aquí nos podemos fumar un cigarrito. Bueno, yo no recomiendo fumar, de hecho no fumo. Pero quiero decir que nos podemos, pues aquí tomar una menta poleo o algo, porque... Como no nos va a pegar, porque al estar protegidos por las piedras... De hecho, fijaros que se ha dado un porrazo. Ojo con la animación de las... Uy, me ha pillado. Bueno, no hay que confiarse mucho. El único problema es... Que le quito una miseria de vida. Y ya veis, pues pa'lante... Y pa' atrás. Y nos curamos cuando... Uy... Fijaros, lo he esquivado de milagro. La verdad es que... No, ahí no. Si es que no nos podemos confiar. Por cierto, se le pueden cortar los aguijones. Pero nos vamos a limitar... Bueno, vamos a cambiar a... Al estoque. Que si os fijáis, es muy resistente al daño mágico. Muy resistente al daño mágico. Y nada, pues aquí descansamos. Vemos un poco el paisaje, la niebla... Ahí hay un objetito que son unas mariposas en llamas. Y cuando sale... Pues le pegamos unos porracitos. La verdad es que lo hubiera matado antes... Con el estoque. ¡Oh! Se está cargando todo el decorado de su furia. Nada, no hay que confiarse, pero... ¡Muere ya! ¡Vilser! Muy, muy fácil cuando sabemos la dinámica. Esto merece más que un grito de la victoria. Un... Un saludito de estos. Y bueno, ahora nos dirigimos a otra... A por otro boss más complicado. Que es la autoridad real de las ratas. Nos vemos. Comienza el combate contra la autoridad de las ratas. Y veis que me han matado. Por confiarme. Y bueno, eh... Es un boss que no es muy complicado, pero... En este juego nunca hay que confiarse. Voy a poner aquí unas pequeñas... Eh... Piromancias. Para... Para... Sobre todo para matar a las... A las ratitas que vienen con el boss. Y que nos van a complicar... Este... Este combate. Y nada. Estas ratas meten toxicidad y son bastante... Eh... Pues son bastante... Tocan bastante los... Las narices. Y la táctica es pillarle siempre... La espalda de este boss. Y yo antes me he cubierto, pero... Bueno, ahí no sé por qué me hace eso. Le deben de haber mejorado la inteligencia artificial. Pues nos metemos debajo de sus patas. Vale, estoy disparando aquí como un... Como un tontín. Y bueno, vamos a... Ya no me voy a confiar. Como veis, prefiero rodar que cubrirme. Joder, me está esquivando mis ataques. Es más ágil que yo. Uy, ahí casi, ¿eh? Ahí, nada. Por tontín. Nada. Si estamos detrás de él... No es un boss complicado, pero no hay que confiarse. Sobre todo cuando nos ponemos aquí detrás, que como veis... ¡Oh! ¡Me pilló! Yo creo que le ha mejorado un poco la inteligencia. Y que cuando lo maté era más fácil. La verdad es que al principio los bosses eran un poco tontines. Casi tanto como yo. Que estoy aquí... Y ahora les veo un poquito más inteligentes, la verdad. Porque fijaros como me esquiva los ataques. La verdad es que... Para alguien que... ¡Oh! ¡Jamada! Siempre nos intenta pillar bien. Ya os digo que me suena que era... Más fácil, ¿eh? ¿Y ese ataque? ¡Uh! No me ha pillado con... ¡Ojo, eh! Ya os digo que... Si vinésemos... Con un escudo... ¡Oh! Hay casi... ¡Joder! Pero... ¿Desde cuándo es este bicho tan ágil? ¡Ja! Aquí hay... ¡Ahí hay! ¡Oh! Se me han acabado aquí... ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay va! Esa magia no me la había hecho nunca. Segundo anillo del dragón en peligro. Está ya herido el lobo, pero... Nos ha jorobado el... Nos has hecho perder una pasta, malvado ser. Y tengo que matarte con mi estoque. Que como veis... La leche. Capucha negra, inservible. Me está... Me está haciendo que sea más lento que... Armados manos. Bueno, por lo menos... Combatito... Emocionante. Vale, por fin. Bazinga ha conseguido la victoria. ¡Ay, qué paquetín soy! ¡Qué paquetín! ¡Qué paquetín!